¿En qué? ¿En qué? No quiero estar sentado. ¿En qué? Bueno, muy bien. Nada más vamos a dar un par de indicaciones generales, ¿verdad? Antes de iniciar ya con lo que son los contenidos. Bueno, ya algunos de ustedes han tenido la oportunidad de estar con nosotros en el nivel básico y ya conocen parte de lo que es la plataforma, el uso del material didáctico, los videos tutoriales, ¿verdad? Que están dentro de la misma y es pues parte del material adicional que se tiene, ¿verdad? Que la empresa inglés corporativo les ofrece con el objetivo pues de abonar un poco más al aprendizaje de esta capacitación, ¿verdad? Eso es lo que se requiere. Si bien nos vamos a estar encontrando de lunes a viernes en el horario de 7 a 8 de la noche, la clase pues realmente es prácticamente casi el 80-90% práctica. son algunos ejemplos, ¿verdad? O algunos conceptos que se mencionan enfocado a lo que es la parte teórica y pues queda también, ¿verdad?, a bien de ustedes el poner pues también de su parte el revisar todo lo que se refiere al material didáctico, los videos tutoriales, leer los conceptos y sobre todo estar pues en sintonía con lo que es la parte de las evaluaciones. Vean de que después de cada cierto tiempo hay laboratorios que ustedes pues deben de completar, ¿verdad? Hay un seguimiento por parte de este patrocinio, ¿verdad? Lo que es inglés corporativo. Hay un seguimiento y pues se checa, ¿verdad?, que cada uno de ustedes pues vaya avanzando en lo que es la parte de los laboratorios, en lo que es la parte de los exámenes, etc. Así es que nada más pues dar como introducción me gustaría pues que encendiera la cámara un momento pues para conocernos un poco vamos a estar pues prácticamente cuatro semanas viéndonos y pues de la misma manera, ¿verdad? Es una hora, si bien pues estamos de manera virtual, pero vamos a encender un ratito la cámara, por favor. Ahí está Clara, mucho gusto. Luis Montano, bienvenido. Alma, que también ya está encendiendo su cámara. Sonia Evelyn, mucho gusto. Con algunos pues tuvimos la oportunidad en el básico, ¿verdad?, de haber compartido. Paola Hernández, bienvenida, buenas noches. Claudia Aguilar, David, César Gallegos, buenas noches. Flor García. Erika, ahí está Luis. Gracias por encender sus cámaras. Vamos a darle pase también a los otros compañeros que están todavía en la sala de César. Yesenia. Ok, Mario, bien, buenas noches. Voy a ir pasando aquí está también, ¿verdad?, como parte de lo que nosotros en la hora clase hay un control de asistencia, ¿verdad? Yo pues nada más asigno un puntito, ¿verdad?, en lo que es la asistencia, pero luego ya se checa bien lo que es la parte de los minutos, la hora a la cual usted se conecta y el total en cuanto al tiempo. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Ok, lunes 15, bien, ahí estamos. Alejandro Antonio, solamente me dicen presente, por favor. Alejandro Antonio. Alma Carolina. César Mauricio. Presente. Clara Luz. Presente. Claudia Ivette. Presente. David Alexander. Erika Mercedes. Presente. David. Erika Mercedes. Presente. Flor de María. Gadiel Jeremías. Presente. Flor de María. Gadiel Jeremías. Gustavo Adolfo. Jonathan José. Presente. Gustavo Adolfo. Ok. Jonathan José. Luis Alfredo. María Guadalupe. María Magdalena Lima. Presente. Gracias. Mario Ernesto. Presente. Paola Estefany. Presente. Rosibel Ventura. Paola Estefany, la mencioné. No sé si me contestó. Sí, maestra. Presente. Gracias. Rosibel Ventura. Sonia Evelyn. Presente. Sonia Maribel. Presente. Yesenia Azurdena. Yesenia Azurdena. Bien. Con respecto a los contenidos que vamos a trabajar, ¿verdad? En esta sesión, mencionar, ¿verdad? Que es, pues, prácticamente teórica y práctica, ¿verdad? Pero sí, la mayoría de las ocasiones, pues, realizamos lo que es la parte de los ejercicios. Yo, en lo posible, ¿verdad? Ejemplifico. Pueden apagar las cámaras, ¿verdad? Si algunos no se sienten cómodos, la pueden apagar. No hay problema. Aquí nada más le encendimos un momento, pues, para conocerlos. Mencionaba, ¿verdad? Que la metodología o la forma en la cual, pues, nosotros trabajamos o en lo personal su servidora es que ejemplificamos, ¿verdad? Yo comparto, tiendo a compartir antes de iniciar la clase, a través del grupo de WhatsApp, envío lo que es la plantilla de trabajo. Sí, en este momento estoy cargando para compartírselas. Yo siempre la comparto antes. Hoy no lo hice, ¿verdad? Para poder mencionarlo durante la sesión. Pero sí, ¿verdad? Comparto antes el ejercicio, ¿verdad? Lo que vamos a utilizar porque sí me interesa que no solamente, pues, estemos solo la parte de escucha, ¿verdad? Me gusta mucho que ustedes al otro lado, ¿verdad? Estén ahí con su computadora desarrollando, pues, también el ejercicio. Yo sé, ¿verdad? De que tal vez algunos se conectan con su teléfono, ¿verdad? Pero hagamos lo posible, ¿verdad? De tal vez estar en computadora para que ustedes también vayan a la par mía desarrollando el ejercicio. Y, pues, de esa manera se enriquece mucho más la clase. Y, pues, también trato de que sea participativa, ¿verdad? Yo le puedo decir, Alma, terminamos el ejercicio. Le doy el pase. Compártame su pantalla. Quiero ver resultados, ¿verdad? Flor, terminó el ejercicio dos. Ok, compártame su pantalla. O si no, ¿verdad? Menciono a otra persona. Comparte su pantalla. Y él o ella, pues, va desarrollando el ejercicio, ¿verdad? Tratamos en lo posible de que también usted al otro lado participe. Ahora, hay momentos en los que le puedo decir, bien, le hace su screenshot y me manda la evidencia de lo que hizo ahora. Me lo manda al grupo de WhatsApp. Ya, eso, pues, es bastante gratificante para mí porque también yo voy checando quienes, pues, van a la par mía y, pues, también van desarrollando lo que es la parte práctica. Así es que se los hago mención. Ahorita, acá en el grupo, voy a mandarles el ejercicio de ahorita para que lo pueden abrir y, pues, vamos desarrollando la actividad. Ahorita se los envío. Ok, ahí está. Bien, voy a compartir, entonces, la presentación para dar introducción ya a lo que sería la sesión número uno. Si ustedes van revisando, ¿verdad? En cada una de las secciones, ¿verdad? Que vamos trabajando, pues, por semanas está el material didáctico, como les mencioné, conceptos, plantillas, videos tutoriales que ustedes, pues, pueden revisar. Yo voy a la par de lo que se va presentando también en la plataforma. Muy bien, Excel Intermedio, sesión número uno. Bueno, su servidora, Denise Alvarado. Así es que yo voy a estar con ustedes en esas cuatro semanas, de lunes a viernes, de siete a ocho de la noche, compartiendo en este webinar los temas, ¿verdad? Relacionados al nivel intermedio de Microsoft Excel. Como objetivo para esta jornada, ¿verdad? Tenemos la siguiente. Vamos a introducirnos en lo que es la parte de funciones estadísticas, ¿verdad? Al terminar este curso, ¿verdad?, de como objetivo general, podemos mencionar que usted, pues, va a contar con las herramientas principales, con las destrezas necesarias, ¿verdad?, que le van a permitir a usted organizar, analizar, administrar y compartir información con gran facilidad. Usted, pues, va a poder hacer uso de algunas herramientas de Excel, ¿verdad?, aplicado, sobre todo, a lo que es la parte de análisis de bases de datos. El uso o la creación de operaciones matemáticas, algunas funciones avanzadas, algunas funciones estadísticas, el manejo de tablas. Vamos a trabajar también con lo que es la parte de gráficos dinámicos para la organización y presentación de la información. Hay mucho que ahondar, ¿verdad?, son 20 horas las que vamos a estar trabajando arduamente. Es importante que usted vaya a la par mía, no solamente en las clases, sino que también revisando con anticipación el material teórico, realizando, pues, los ejercicios y, pues, también desarrollando los laboratorios. Cualquier duda o inquietud, ¿verdad?, puede levantar su mano, puede escribirlo en el chat y con todo gusto le doy el espacio para que pueda participar. Bien, vamos a mencionar algunas funciones básicas. Dentro de Excel hay una variedad de categorías de funciones, ¿verdad?, las funciones estadísticas, funciones de texto, funciones de base de datos, funciones financieras. En sí, hay diversidad de categorías dentro de las cuales hay muchas funciones que se aplican a diversas actividades dentro del manejo y de la administración de base de datos. En este caso, ¿verdad?, yo me voy a enfocar en algunas funciones básicas. Estas funciones básicas son las que más se utilizan o son unas de las más utilizadas a nivel estadístico. Por ejemplo, ¿verdad?, la función max, función min, contar, promedio y así, ¿verdad?, hay otras más que están, pues, dentro de las categorías de funciones estadísticas. Vamos a revisar parte de su sintaxis, cómo se utilizan, ¿verdad?, algunos ejemplos prácticos enfocados a lo que es la parte de funciones básicas. Bien, vamos a mencionar, ¿verdad?, la función max. Esta es una función, pues, que nos ayuda, sobre todo, para obtener el valor máximo de un conjunto de valores, ¿sí? Yo puedo tener una lista de valores dentro de un rango de celdas y poder extraer el valor más grande de ese rango o de esa lista de valores. Acá, en la gráfica, se puede observar no un rango, sino una lista de valores, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos acá. Esta es una lista de valores, cero, menos uno, menos dos, menos tres. Entonces, antepongo la función max para encontrar el valor mayor. Si bien yo tengo acá menos dos, perdón, menos uno, menos dos, menos tres, son valores, los valores más, son valores pequeños. Entonces, aquí me está pidiendo, me está solicitando mostrar el valor mayor. Como resultado, pues, voy a tener cero. Ahora bien, usted puede decir, mire, Denise, pero ahí tiene uno, dos, tres. Exacto. Pero aquí yo parto a partir de la recta numérica, perdón, cero, uno a infinito, menos uno a menos infinito. ¿Ya? Entonces, como resultado, pues, yo tengo como respuesta el valor de cero, valor máximo. Que lo vamos a ver en la práctica. También tengo, ¿verdad? Lo que es la función min. La función min, ¿verdad? Es lo contrario a la función max. Me devuelve el valor más pequeño, el más chiquito de una lista de valores. Permítame un momentito. Vamos a darle pase. Me pase a la compañera. Se vuelve, ¿verdad? El valor más pequeño de una lista de valores. Ahora bien, si hay un valor de texto, si hay un contenido de texto, si hay un valor lógico, no lo toma en cuenta. Solamente, ¿verdad? Toma en cuenta los valores numéricos. Como argumento de la función, ¿verdad? Podemos ingresarla directamente con los números que nosotros deseamos. Es decir, colocar dentro de los argumentos la misma lista de valores y obtenemos el resultado. O también, ¿verdad? Podemos hacer referencia a un rango de celdas. ¿Sí? Y, pues, obtenemos el valor más pequeño. Muy bien. Tengo por acá, ¿verdad? El uso de la función contar, ¿verdad? Tengo otra función estadística bastante utilizada, bastante útil, ¿verdad? Dentro de una base de datos, la cual, ¿verdad? En inglés la podemos encontrar como count, ¿verdad? Es de la categoría estadísticas. ¿Y qué hace? ¿Qué hace la función contar? Dice que cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Como podemos observar acá en el rango de celdas, yo tengo los valores siguientes. Tengo valores de moneda, valores numéricos. Hay un par de contenidos que se refiere a texto, ABC, DF, etc. Entonces, solamente nos está contando los valores numéricos. Tengo cinco, mire, pero ahí se ve que usted tiene la fila uno hasta la fila diez. Hay diez espacios utilizados dentro de ese rango. Sí, exacto. Pero solamente está contando los valores numéricos. Aunque aquí haya un texto. Sí, solamente me está tomando un valor numérico. Pero, Denise, ¿y qué sucedería si hay un valor negativo? Sí lo va a aceptar porque es un valor numérico. Lo único que está en negativo. Entonces, contar lo que hace es que cuenta el contenido de valores numéricos que se encuentran dentro de una celda. Cuenta la cantidad de celdas que contienen números. Eso es lo que hace la función contar. Muy bien, avanzamos. Voy a dejar de compartir. Abran, por favor, el archivo que les acabo de compartir en el chat, por favor. Dice clase uno, ejercicio uno. Ahí se los compartí. Clase uno, ejercicio uno. Son tres hojas de cálculo con las cuales vamos a realizar el ejercicio o la... en la parte de los ejemplos. Muy bien. La hoja uno. Como mencioné, ¿verdad? Hace un momentito... ¿Ya se ve mi pantalla? ¿Pregunto? Sí. Sí, gracias. Muy bien. Muy bien. Mencionamos en la lámina, ¿verdad? Que si yo hago acá igual, max, ¿sí? Desde el momento que yo escribo el nombre de la función, me aparece un pequeño concept. Eso ustedes lo van a ver en casi todas las funciones. Desde el momento que nosotros escribimos igual y el nombre de una función, Excel, ¿verdad? Me devuelve como un breve concepto en lo cual consiste dicha función. Y aquí bien claro lo podemos ver. Ahora, devuelve el valor máximo de una lista de valores. Abro paréntesis. Escriba, por favor, cero coma uno... Perdón, cero coma menos uno coma menos dos coma menos tres. Este es el ejemplo que teníamos en la lámina. No estoy colocando espacios, sino que lo estoy haciendo separado por números. Vamos a ver si nos acepta esta sintaxis como argumento dentro de lo que es la función. Ah, muy bien. Aquí hay algo. Vamos a ver si le sucede a usted lo mismo. Ya escribió, así como está el ejemplo, el nombre de la función con sus argumentos. Presionamos Enter. ¿Le sucedió lo mismo que a mí? Ok, Alma, ¿le sucedió el mismo error que aparece en pantalla? ¿Le sucedió a usted lo mismo? Alma. Perdón, perdón. ¿Me dio menos seis? No sé si puse algo mal. ¿Le dio menos seis? Sí. ¿Max o suma? ¿O suma? Perdón, a mí también me dio menos seis. A mí no me dejó. A mí me dio un cuadrito de error, pero más pequeñito. A mí me dio cero. Cero. Ah, a usted le dio cero. Ok, entonces la respuesta es correcta. Va, sucede lo siguiente. Sí, es correcto. Porque recuerden que menos uno, menos dos, menos tres son valores más pequeños. ¿Sí? Acuérdense de la recta numérica que nos enseñaron ahí en los valores que van a la izquierda, los valores que van a la derecha a partir del cero. Entonces, a mí aquí me da error porque razón. Si observa, si observamos acá en la sintaxis, dice, max, número uno, punto y coma. En mi caso es punto y coma. Al compañero que le dio cero, es probable que dentro de la configuración de Excel, para él no sea la coma. Perdón, para él sí sea el uso de la coma como símbolo, perdón, como signo de separación de los argumentos dentro de una función. No sé si me doy a entender. En mi caso, no es así. Si usted observa, voy a aumentar un poquitito más el sonido. Eso, perdón, eso creo que es lo que veíamos anteriormente, que para una versión es de Excel, se ocupa el punto y para otro es el coma, para los decimales, dependiendo de la versión. Sí, sí, ajá, a veces dependiendo de la versión, pero a veces no exactamente de la versión, como que ya dentro de Excel se configura, fíjese. Sí, porque lo hemos visto, por lo menos en otra institución donde yo estoy, dentro del centro de cómputo, todos estamos con versión 2019. Pero hay unas máquinas que quedaron con punto y coma y otras que quedaron con coma. Entonces, ¿a dónde lo puedo ver o cómo puedo identificar? ¿Cómo puedo saber? Ah, mire, aquí va a ser coma o va a ser punto y coma. La misma sintaxis de la función me da la pauta. Por ejemplo, si usted ve acá, yo escribo igual max. Número 1, que es el primer valor de la lista que yo voy a anexar y aquí aparece punto y coma. Número 2, punto y coma. Y los tres puntos suspensivos indican el número a que yo puedo ir agregando dentro de la misma lista de valores que puedo introducir dentro del parámetro o dentro de la misma configuración de los parámetros de la función. Número 1, teníamos 0. Punto y coma. Menos 1, punto y coma. Menos 2, punto y coma. Menos 3, punto y coma. Menos 4. Ahí lo voy a dejar. Cierro paréntesis. Al compañero que sí le dio 0, ¿verdad? Es porque tal vez dentro de la configuración de Excel, ¿verdad? Sí le acepte la coma. Es decir, dentro de lo que es la parte de este símbolo, ya sea coma o punto y coma, se pueden utilizar cualquiera de los dos, ya sea la coma o el punto y coma. Pero no es porque, ah, hoy voy a usar la coma y mañana voy a usar el punto y coma. No. Nosotros lo podemos visualizar acá. Dentro de la misma sintaxis de la función, ahí yo puedo identificar si es coma o si es punto y coma. Entonces, acá obtengo como resultado 0. Igual, max, ui, max, abro paréntesis, 0,0, punti coma 1, punti coma 2, punti coma 3, punti coma 4. ¿Cuál sería el resultado? Clara Luz, Clara Guzmán, perdón. ¿Cuál sería el resultado acá? ¿Clara? En ese momento lo estoy haciendo, permítame. Hágalo y me comenta cuál fue el resultado. Sí, es el momento de que se ve, no, 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 no. Aquí, ¿verdad? Porque estamos definiendo la lista de valores dentro de la misma función. Me da 4. 4, muy bien, ¿verdad? Vea que prácticamente acá lo estamos anexando, estamos anexando la lista de valores con datos positivos. En el anterior eran con datos negativos. 4, ¿sí? Estamos. Ahora vean de qué dentro de lo que es la sintaxis usted agrega de una sola vez la lista de valores. Aquí porque son pocos, son 4 dígitos, los 4, 5 dígitos que yo he anexado. Ahora veámoslo desde este otro, ¿verdad? Ya tengo acá una lista de valores, le vamos a poner acá un nombre. Lista A y acá lista B. Lista A, lista B. Bien, veamos. Vamos a colocar, voy a alejar un poquitito la ventana, perdón, el zoom. Acá le vamos a poner valor max, valor min, promedio. Ok, ahí tengo. Ah, y el total. Anexa el total, por favor. Bien. Mencionamos al inicio de la sesión, ¿verdad? Hice ver, ¿verdad? El uso de las funciones dentro de Microsoft Excel. Cuando nosotros estamos dentro de Excel, acá puede usted visualizar FDX. Acá, ¿verdad? Usted puede insertar directamente una función o hacer clic en él para visualizar esta ventanita o esta caja de diálogo. Dentro de la cual vamos a visualizar la lista de categorías de funciones que posee Microsoft Excel. Son muchas, ¿ya? Funciones financieras, mire. Cupón, días, amortización, función pago, función duración, función interés, función moneda, función capital, etc. Hay muchas. Fecha y hora, año, días, función hoy, función día, hora, etc. Funciones matemáticas y trigonométricas. Función aleatorio, coseno, seno, tangente, cotangente. Función logarítmica, función grados, etc. Estadísticas. Y de acá, la verdad, es que estamos trabajando algunas. Coeficiente correlativo, función contar, contar blanco, contar sí, contar punto sí, contar A, crecimiento. Hay muchas, muchas funciones dentro de cada categoría. Ahora bien, no nos alcanzarían, pues, 20 horas para poder trabajarlas todas porque son muchas. En lo personal, no me las puedo todas, ¿verdad? Sí, conozco muchas, ¿verdad? De diferentes categorías, pero sí se requiere, ¿verdad? El uso de ellos, pues, dependiendo de la actividad que nosotros estemos realizando dentro de una tabla de datos o dentro de una base de datos. Función búsqueda y referencia, buscar B, función columnas, elegir, filas, hipervínculo, indirecto, etc. Función de base de datos, funciones lógicas, funciones de información y de ingeniería. Vean que son muchas, son varias, perdón, las categorías y dentro de cada categoría hay diversidad de funciones. ¿Dónde más también podemos visualizarlas? Acá, miren, nos vamos a fórmulas y aquí también yo tengo lo que es la sección de biblioteca de funciones. Y acá, pues, podemos visualizar algunas categorías que se vieron en el asistente para funciones. Bien, me voy a ubicar acá en la celda C13, que es donde quiero el resultado. También yo puedo ir al menú inicio, miren, y al lado derecho puedo visualizar este ícono que parece una M al revés. Y acá yo puedo visualizar o encontrar max, que sería la misma función que nosotros escribimos. Max. Ahora, como yo me encontraba en una celda específica, él automáticamente toma los valores que están superior a la celda. Vea de que en ningún momento yo seleccioné rangos, no que él automáticamente lo toma. Ahora bien, queda a criterio de cada uno de nosotros el supervisar que este sea el rango correcto. Ya, queda a criterio nuestro. Entonces, mire, pero ahí yo veo que la fila 12, la fila 12 está vacía, no hay nada. Ah, exacto. Entonces, pues, podemos aquí disminuir, ¿verdad?, el rango o volver a seleccionar. Mejor lo vuelvo a seleccionar. Desde C2 hasta C11. Entonces, recordemos que en Excel un rango de celdas es un conjunto de celdas seleccionadas, dentro de la cual yo comienzo con una celda inicial y termino con una celda final. Sí, es una selección continua de celdas. En este caso, he hecho una selección adyacente, una selección de celdas adyacentes, desde C2 hasta C11. Presiono Enter. Ahí está. Entonces, el valor máximo, el valor mayor de este rango de celdas, pues, es 70. Usted me puede decir, mire, Denise, pero ahí está más fácil seleccionarlo. Seguí bien. Ahí usted lo puede ver. Exacto. ¿Por qué? Porque son poquitos los datos que yo tengo en ese rango. Son pocos. Pero imagínese que tuviésemos una base de datos donde se lleva, pues, el control de los empleados de la Coca-Cola, por ejemplo. No por propaganda, sino que nada más por hacer mención. Y se está llevando, pues, las horas de trabajo o se está llevando, pues, el control de los de notas de la Universidad X, por ejemplo. Entonces, para poder identificar esos datos dentro de una base de datos donde yo puedo tener 200, 300 registros, el estar checando cuál es el valor mayor, cuál es la venta máxima, cuál es la venta mínima. De este trimestre, cuál es la venta mayor de la semana, el estar checando celda por celda. Es un poco complicado. La aplicación de este tipo de funciones tiene su objetivo. Optimizar nuestro trabajo. Hacerlo mucho más rápido. Entonces, de eso se trata, ¿verdad? Que apliquemos algunas funciones. En este caso, una función estadística que es la max. Aplicarla para encontrar el valor de una manera más rápida. Valor min. Realizo el mismo proceso. Igual min. Abro paréntesis y selecciono el rango. Mire, ¿y pude haberlo seleccionado acá? Claro que sí. Puede hacerlo. Enter. Ocho. ¿Sí? Sí, ¿verdad? Aquí usted me va a decir, si de mí se dice, ve que en la celda C2 es el 8. Es el valor de 8. Pero como menciono, si yo tuviese, por ejemplo, las notas de mis alumnos de este primer periodo que acaba de pasar, donde tal vez llevo el control de 60 u 80 alumnos, el estar checando una por una, sí, es bastante complicado. Promedio. Otra función estadística, ¿verdad? A utilizar la función promedio, ¿verdad? Me devuelve la media aritmética de un rango de valores. Eso es lo que hace. La función promedio. Igual promedio. Igual promedio. Si usted se fija, dentro de, al momento que yo escribo, el nombre de la función me dice, devuelve el promedio o la media aritmética de los argumentos. Los cuales pueden ser números, nombres, matrices o referencias que contengan específicamente números. Abro paréntesis y selecciono el rango de celdas. Cierro paréntesis, sí, puede cerrar paréntesis o presionar la tecla Enter de una sola vez. Ahora, si hubiese acá, dentro de la sintaxis, algún argumento que no estuviese bien escrito, me emite un error. Eso sí. Entonces, ¿puedo presionar Enter sin cerrar el paréntesis? Sí, puede. Mire. 31.8. Ok, muy bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? Todo bien, por el momento. Ok, gracias Mario. Gracias por compartir, por mencionar. Total, ¿qué función consideran ustedes que pudiésemos utilizar? ¿Alguien tiene alguna idea o ya ha hecho uso de alguna función para presentar el total? La suma. La suma. A la suma, muy bien, exacto. La suma, ¿verdad? Alguien puede decir, bueno, igual voy a sumar este valor, más, 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 más. Este otro, más este otro, más este otro, y así sucesivamente. Pero como bien lo dijeron ustedes, puedo hacer uso de la función suma, que me permita hacerlo más rápido. ¿Ya? Sí es válido. Lo que estoy haciendo acá es válido porque voy a obtener un resultado. ¿Por qué? Porque tengo un operando, operador, que la suma, el operando, que es el siguiente número, y así sucesivamente. Pero, como pretendemos hacer más rápido nuestro trabajo, y si estamos administrando una base de datos o una tabla, la idea es presentar los resultados de la manera más rápida posible. Igual suma, abro paréntesis, y selecciono el rango de sendas. Y selecciono el rango de sendas. Igual max, puedo también crear igual min. ¿Puedo crear acá igual min? Claro que sí. Cero, punto y coma, menos uno, punto y coma, menos dos, punto y coma, menos tres. Vamos a ver cuál va a ser el resultado. ¿Cuál creen que sea el resultado? Menos tres. Menos tres, exacto. Veamos, ahí está, menos tres. Ese es el valor más pequeño. Sí, porque vean de qué se va alejando, ¿verdad? Va todos los números, ¿verdad? Después de cero. En todo caso, ¿verdad? Tomando en cuenta que es en base a una recta numérica. Son los más pequeños. Ahora, puedo agregar acá, dentro de la función promedio, también una lista de valores. Claro que sí. Uno, punto y coma, dos, punto y coma, tres, punto y coma, veinte, punto y coma, treinta. Cierro paréntesis. Voy a obtener un resultado, claro que sí, porque es válido que también dentro de la misma sintaxis de la función coloque la lista de valores como parámetro. Ahí está, ahí tengo el resultado. En el caso de la función promedio, ¿verdad? Como bien se hace mención en su concepto, es la media aritmética. Es decir, la suma de todos estos valores divididos entre el número de ellos. Sí, eso es lo que hace la función promedio. Es una función estadística que muestra, pues, la media aritmética o que me devuelve la media aritmética de una lista de valores. Bien, vamos a presentar entonces el mismo, ¿verdad? Para la lista B, igual, max, abro paréntesis, y seleccionamos el rango de celdas. Igual, min, abro paréntesis, y selecciono el rango de celdas. ¿Está? Muy bien, vamos a cambiarle nombre a la hoja 1. Haga clic derecho donde dice hoja 1, cambiar nombre. Funciones. Clic derecho, color de etiqueta. Bien, vamos ahora a la siguiente hoja. Ejercicio 1, le voy a cambiar acá nombre. Le vamos a poner factura. Desde A1 hasta F1, le va a cambiar usted acá el título. Le va a aplicar acá combinar y centrar. Lo va a alinear en el medio para cambiarle un poquitito la apariencia o la presentación a lo que es el título. Ahí usted puede elegir el color que más sea de su agrado. Bien, tenemos los artículos, la cantidad, el precio unitario. Vamos a mejorar un poco también la presentación de los títulos de esta tablita. De igual manera, teniendo seleccionados solo las etiquetas, ajustar texto. Ajustar texto. Lo centra y lo alinea también acá en el medio. No sé si hay alguna duda en alguno de estos procesos. Me estoy enfocando ahorita en lo que es la parte de los formatos, nada más pues para recordar algunas herramientas básicas de formato. Y vamos a poner en práctica lo que es la creación de algunas fórmulas. Lo voy al subtotal. Tengo la cantidad y el precio unitario igual la cantidad por el precio. Es decir, B3 por C3. B3 por C3. Presionamos Enter y vamos a presentar el primer resultado. Ahora, acá pues la tablita que estamos teniendo, ¿verdad? Es pequeña. Podemos auto rellenar. Vea de que una de las bondades que tiene Excel es que nos permite realizar el proceso de auto fill o de auto relleno en un rango de celdas y no estar haciendo fórmula por fórmula. En algunas ocasiones, dependiendo de la tabla, dependiendo de la base de datos que yo tenga, sí, hay que ir haciendo fórmula por fórmula. Pero acá en este caso, si puedo hacer un auto relleno, lo hacemos. Me ubico en la esquina inferior derecha de la celda y auto relleno hacia abajo. Y ahí obtenemos el resultado. Vamos con el IVA. Igual, el subtotal por el 13%. Aquí haciendo un poco de práctica, ¿verdad? En la creación de fórmulas. Luego nos vamos a las preguntas que tenemos abajo y auto relleno. El total, el subtotal, más el IVA. Subtotal, más el IVA. Enter. No se le olvide hacer auto relleno. Y por último, vamos a aplicarle el símbolo de moneda, que no se nos olvide que estamos trabajando con valores monetarios. Anexamos o aplicamos, en todo caso, formato de número de contabilidad. Bien, no sé si hay alguna duda hasta el momento de cómo hice algún proceso. Estamos, pues, en... ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, bien. Será porque no vi, pero ¿cómo sacó el IVA? Ah, claro. Sí, sí. Solamente multipliqué. 13%, sí, sí. Si le quería estar seguro de eso en específico. Gracias. Ok, David. Luego, el total, que sería el subtotal, más el IVA. Y aplicamos, pues, formato de moneda, formato contabilidad. Formato de número de contabilidad. Ok, ¿cuántos artículos en la factura? ¿Cuántos artículos en la factura? Es la primera pregunta que me está haciendo. Acá vamos a poner las respuestas. Ok, voy a... Tengo que utilizar, ¿verdad? Una función que me permita hacer un conteo de la cantidad de datos que tiene registrada esa tablita. Ay, mire, Denise, ahí está fácil. Mire, tiene bomba, lápiz, virumé y cuadernos. Solo tiene cuatro artículos. Exacto. Son poquito los registros los que tengo. Pero si tuviese una base de datos de una cantidad de productos, el estar contando fila por fila. Igual contará. Igual contará. Aquí me dice, mire, cuenta el número de celdas no vacías de un rango. Es decir, desde A3 hasta A6. Contará. Estoy utilizando contará. Cerramos paréntesis. Enter. Ok. Me dio, mire. Voy a hacer... ¿Cuál es la cantidad mayor? Mario Mendoza, ¿me apoya, por favor? ¿Cuál es la cantidad mayor? ¿Cómo nos quedaría, pues, ya la función establecida para presentar la cantidad mayor? Para ser honesta, sí tengo mis dudas ahí, pero me imagino que es igual, vea, con la función max. Exacto. ¿Cómo le decíamos? Sí, es el signo igual, la palabra max. Max, muy bien. Abro paréntesis. Abro paréntesis y selecciona, sería de la, de B3 a B6. Exacto. Muy bien, gracias. Desde B3 hasta B6, ¿verdad? Porque ese es el rango que voy a tomar para presentar la cantidad mayor. Exacto. Y cerro paréntesis. Cerro paréntesis y presionamos Enter. Ahí está, 145. Sí, era fácil, mire, Denise, a identificarlo, si no hay para dónde. Exacto, porque son poquitos los registros, fácilmente, pues, usted lo identifica. Pero como ya mencioné, probablemente no nos, no, no, no tengamos que trabajar con una tabla o con cuatro o tres registros, ¿no? Que puede ser de que hay una factura, una factura comercial con unos 20 o dos, 30 o 100 registros, ¿verdad? Que se estén administrando. Entonces, el estar checando fila por fila para ver cuál es el dato mayor, ah, no es 100, sino que es 200, no, no es 200, es 300, pues, eso nos quita tiempo. La idea es optimizar y presentar los resultados de una manera inmediata. ¿Cuál es el promedio del IVA? María Cardoza, ¿cuál es el promedio del IVA? ¿Cómo me quedaría la función? Con sus, para mí. Creo que sería igual. Bien. Promedio. Excelente. Seleccionar E3 hasta E6. Muy bien, abrimos paréntesis, ¿no se les olvidó? Sí. E3 hasta E6. Cerramos el paréntesis. Cerramos paréntesis. Y ahí concluiría. Ahí concluimos, exacto. ¿Algo en particular que están viendo en este momento, en lo que yo acabo de escribir? En vez de aparecer las celdas, aparece la palabra IVA. Ah, muy bien, que en lugar de las celdas, aparece la palabra IVA. Muy bien, ajá. Exacto. ¿Qué significa esto? Lo que significa es de que esta plantilla, este rango específicamente, tiene un nombre. ¿Y a dónde se lo pusimos? Acá, mire. En el cuadro de nombres. ¿Sí? Si yo hago clic, aquí voy a hacer clic afuera para deseleccionar el rango. Si yo hago clic en esta flechita, mire, ahí tengo IVA. Hago clic en la flechita. Acá tengo precio. ¿Sí? Mire, y le puedo poner un nombre al rango del total. Sí, claro que sí. Mire, selecciónelo, se viene acá y le pone total, enter. Y ya este rango específicamente tiene un nombre. Se llama total. ¿Para qué me puede servir? Ah, bueno, para no estar seleccionando desde una fila, desde una celda hasta otra celda. Simplemente escribo el nombre de la función y el nombre del rango. ¿Cuál es el promedio del IVA? Ah, bueno, igual, promedio, abro paréntesis, IVA. Ahí está, mire. Cierro paréntesis, enter. ¿Hubo resultado? Claro que sí. Total general. Vamos a sacar el total general, igual, suma, abro paréntesis. No voy a ir a seleccionar el total, sino que nada más voy a escribir la palabra total. Mire, vea de que automáticamente yo escribo la palabra total. Mire, acá, el rango se activa su selección. No, aparece en color celestito el rango. Pareciera como que si yo lo haya seleccionado, pero no. Lo que acabo de hacer es escribir el nombre de la función. ¿Dudas o inquietudas? ¿Preguntas? O sea, de que no puedo seleccionar el rango. Claro que sí se puede. Sí lo podemos hacer. Por ejemplo, lo hicimos acá en verificar cuántos artículos tiene la factura. Ahora bien, ojo, yo utilicé la función contará y he seleccionado un rango de celdas donde hay texto, donde su contenido es de texto. Veamos algo. ¿Cuántos? Por ejemplo, yo pude haber seleccionado también las cantidades, pero para ello, pude haber utilizado contar. ¿Qué hace contar? Cuenta el número de celdas de un rango específico que contiene números. Abro paréntesis y ahora no voy a seleccionar acá los nombres de los artículos, sino que para poder saber también cuántos registros tiene esa base de datos, puedo elegir un rango que contenga valores números. En este caso, voy a elegir cantidad. Esto es para saber cuántos registros tiene mi base de datos. Ahora bien, yo voy a sugerir lo siguiente. Puede pasar algo. Aquí yo he seleccionado las cantidades, pero ¿qué pasa? Y me dice, me dice Sonia, mire, Denise, el artículo de lápiz, usted ha colocado que son 20, pero en bodega no hay 20. No hay en existencia. No ha entrado al pedido. Ahí se equivocó. Ah, bueno. Entonces, como no hay, vamos a colocar cero. O mejor borro. Porque no hay. No hay. Entonces, al eliminar aquí algún dato, vea de que automáticamente aquí el resultado, la respuesta, cambia. Hay una gran variante. Entonces, en los casos de que nosotros tengamos que hacer un conteo de la cantidad de registros que tenga una base de datos, sí es importante fijarnos bien qué columna yo voy a seleccionar. Si yo tengo registro de nombres o de códigos, es mejor hacer uso de la función Contará, para poder seleccionar ya sea los códigos o los nombres de los productos o los nombres de los artículos. Son dos funciones bastante útiles para poder presentar un total de registros. Contar o Contará. Contar, me cuenta, valga la redundancia, valores, perdón, el contenido numérico. En cambio, Contará hace lo contrario. ¿Verdad? Me presenta el conteo total de la información o del contenido de una celda que contenga texto. Bien. ¿Dudas o inquietudes, señores? ¿Preguntas? Sí, Denise, perdón. ¿Cree que podría repetir esa última parte? ¿Cómo no? Vale. Acá me dice cuántos artículos en factura. ¿Verdad? O sea, yo necesito hacer un conteo de cuánto. No, no, no. Perdón, perdón. Este no, me refiero a la parte de Contará y Contará nada más. Ajá, ¿cómo no? Vale. Si yo aquí utilizo, por ejemplo, igual Contar, mire, Contar, ¿qué hace Contará? Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Ok. Contiene números. Si yo abro paréntesis y yo elijo los artículos, cierro paréntesis, enter. Ah, ok. Me da cero, ¿sí? ¿Por qué? Porque Contar lo dice, ¿verdad? Solamente contenido numérico. Pero mire, y tendría que contar, exacto. ¿Pero qué es lo que tengo en la celda? Goma, lápiz, piromía. El contenido es de una cadena de texto. El contenido de cada celda. ¿Qué pasa si yo digo, ah, en vez de goma, yo le pongo acá dos, le pongo tres. Mire, ya va cambiando. Mire, cambia. Él está contando la cantidad, ¿verdad? Perdón, él está contando, valga la redundancia, su contenido. Ok. No es un total, no es un total. Ahora, pero como yo acá, pues tengo nombres de artículos, entonces mejor voy a utilizar Contará. Contará. ¿Qué es lo que hace? Ah, aquí me dice, mire, la misma función. Contará. Cuenta el número de celdas. No vacías. No vacías de un rango. Ok. Muy amable. Gracias. Bien, señores, vamos a quedarnos hasta acá. Nada más, este, voy a hacer el último chequeo por, tal vez algunos entraron despuesito. ¿Se encuentra Alejandro Antonio? ¿Gadiel Jeremías? Solo me dicen presente, por favor. ¿Jonathan José? Presente. Ok, gracias. Gracias. Luis Alfredo. Luis Alfredo. Presente. María Guadalupe. Presente. Rosibel Ventura. Presente. Eugenia Azucena. Presente. Gracias, señores. Bien, si tienen, pues, lo que hicimos ahorita, ¿verdad? Pueden hacerle un screenshot, nada más, a la de la factura, una fotito, y me la, me la mandan, por favor, al grupo. Muchas gracias, por su atención, ¿verdad? Y pues, nos estaríamos viendo el día de mañana. Pasen buenas noches. Adiós. Nos vemos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.